Es una chupada de verga, me va a pear. Ahí está, boludo. Libre, libre. Vos sabés que en esta merda yo tengo la improvisación. No podés entrar en el tres cuartos, pero igualmente vos sabés tengo noción. Porque vos sabés que en la rima me parece que no hay una destrucción. Vos te llamás ciclo y vos estás en el ciclo de nutrición. Pero igualmente tengo el nuevo deporte, que sabés que vos tenés una visión. No me lo enfatamos, pero igualmente vos sabés que viene mi oposición. No pueden hacerlo como yo. Porque me llego a intentar aclarar. ¿A qué el Pacero, güey? No podés contra mí, porque sabés que en la rima me parece que se desconfía. Como el buzo de este Fiat en el ojo. ¡Ey! 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 No te invitas la tati, teña la emoción, pero tiro el corazón. ¡Ey! 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 ¡Boo! ¡Ey! ¿Qué? ¿No estoy mirando para él? ¿Qué le quería sacar? ¡Boo! ¡Las tienen flash! ¡Ese no va! ¡Mira los fijos! ¡Mira los fijos! ¡Mira los fijos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ok! ¿Qué cochulo?! Un seguido! ¡Ahora lo puedo encontrar! ¡Ahora nos veo, pateo. Tengo el trofeo. Yo estoy con el cristal. Lo hago. Te loqueo. ¡Fγάzate yo! Mira mi rape, alivia ¡Maldita! chiquitito le maturita un negro de Bolivia tiene tipo africano es una gran cosa como decir que vos soy increíble porque sabrás que yo lo hago increíble hay tenés razón tiraron a uno de mis hermanos y dijiste uu capaz que lo como, capaz que es comestible nooo que me parece porque yo te aferro en la mente Y te quedo entre los dientes Me parece que en esto bañate Pero después hermano yo te regalo un colgate Pero bueno en esto yo te desentierro Vos si yo me voy a decirle a Tatiana Y vos la vieja de los perros No vemos, sos el hijo y sos un gato Pero vos sabes que te arrebato Porque en esta mierda yo te desacato Porque vos no sabes, pero en la res malo hago táctica Ese buzo te regalaron cuando fuiste al mecánica Un poquito de rojo Tres, dos, uno Gracias